...más alto y que además haya sido contemplado para encabezar una institución también tan importante como lo es el INSS. Nos da gusto compartir este evento. Y desde luego a nuestra querida jefa estatal. De igual manera como reconocimiento póstumo a la compañera Eva Cervantes Carcaño recibe su hermana Rebeca Cervantes Carcaño. Gracias. 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 sobre todo muy difícil quizá de sacar adelante y es ahí donde están ustedes yo solamente quiero decirles que cuando tomaron la decisión de esta profesión seguramente lo pensaron más de una vez tomar la decisión de nuestras vidas a veces es complejo y ustedes tomaron esa decisión de acuerdo a una vocación una vocación que es muy compleja porque estar cerca del dolor todos los días no es nada fácil pero son ustedes precisamente por su sentimiento, por su corazón por esa vocación que los llevó a tomar la decisión de ser enfermeras o enfermeros el que están aquí y yo les pido que ojalá eso nunca lo olviden jamás porque cuando tomamos la vocación de servicio lo hacemos con gran amor con gran profesionalismo ponemos nuestro amor todos los días a lo que hacemos y que eso jamás se pierda porque eso es precisamente lo que les ha dado a ustedes la satisfacción de recibir una sonrisa una gratitud, una bendición y que esas bendiciones llegan todos los días también a sus vidas es lo único que yo quiero pedirles porque deseo que sigan siendo esas enfermeras y enfermeros de hacer algo con felicidad con amor, con profesionalismo que nunca sea por cumplir un horario porque también eso repercute en su misma salud en su misma felicidad muchas felicidades y enfermeras sabemos que están por ahí reunidas por unidad, por jurisdicción porque son personas que se conocen porque son personas que... ...de nuestra tenora de la atención para el disfrute de los pacientes y los hombres a todos y los vecinos tenemos un enorme compromiso con la vaca con el país y con el mundo porque está un gran disco ...tocando casas de cómo les va vacunando perros de cómo les va en todo su trabajo pero verdaderamente necesitan ese reconocimiento felicidades enfermeras ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fue a la ciudad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!